Pues que tal mis amigas y amigos de YouTube, estás en FADVideos y vas a poner otra cápsula con tu amiga. Como están todos mis suscriptores y suscriptores, les mando un correo al saludo, un correo al abrazo y bueno, acuérdense que soy un corazón rojo, rojo de fondo negro, dale like y siga haciendo que se ven que dan muchísimas gracias. Mira, de hecho aquí te voy a presentar los ingredientes, aquí partí 4 jitomates rojos como estos, ok, les quité las venas, los piqué y la mitad de una cebolla, la ribané y luego la piqué, por aquí ya la tengo preparada, mira, para que no me cuese trabajo, yo les recomiendo que siempre tengan su ajo, sus ajos y cebollas preparados, ¿verdad? Y por acá, pues esto son los ingredientes, es medio de tomate verde, 5 jitomates partidos a la mitad, que son rojos, los mueles y te va a quedar como esto, ok, esto ya está sazonado. Entonces, estos ingredientes, los mueles y los sazonas, ¿sí? Los cuelas, los mueles, los cuelas y los sazonas, mis amigas y así va a quedar, ok. Y por acá ya piqué lo que es el jitomate y la cebollita, ¿por qué? Porque esto es salsa ya colada para que no le des semillas a tu familia, ¿verdad? Y le hagan daño a su pancita y por acá ya tengo un frasquito, mira, un frasquito con jitomate y cebollita, ¿ok? Entonces, esta es una salsa de tomate verde con jitomate rojo picado y cebollita. Esto le va a dar muy buen sabor a tus tacos, a tus bisteces dorados, ¿verdad? Porque esta salsa ya está previamente sazonada. Entonces, lo que vamos a hacer, mis amigas y amigos de YouTube, vamos con mucho cuidado a vaciar la salsa para que cuando lleguen tus hijos, tu esposo, tu familia, tus hermanos, hermanas, la familia que tú le quieras dar de comer, pues esto ya está, mira. Ve, qué rico se ve. Déjame ir por una poquitita y vean. Esta es la salsa roja. Mira, es una salsa verde, de tomate verde con lo que es jitomate rojo picado y cebollita. Ya tiene sal, ya tiene todo, acuerda que la sal y el azúcar se consumen en pocas cantidades porque a futuro hace daño, pero acuérdense que pueden consumir todo, comer todo con medida. Bueno, esta fue una cápsula corta, concisa. Ya te dije que estos ingredientes, el tomate verde y el jitomate rojo es para que te salga así, ¿verdad? Tu salsa ya colada, ya este, sazonada y por acá pues la vas a adornar con pica cebolla, pica jitomate y te va a quedar así suculenta para unos tacos de pollos, unos tacos de visteces. Mira, qué rico se ve. Ve, qué rica se ve esta salsa. Bueno, acuérdate que estuviste en Fat Videos, aprende otra cápsula con tu amiga Fabi, quítate el estrés de feliz y acuérdate que la sonrisa es la terapia del ser humano. Nos vemos hasta la próxima cápsula, que estén muy bien, bye.